El bloqueo de campeones por parte de cada equipo Esto va a estar re bueno, ¿no? Esto va a estar re bueno, ¿no? Ya chicos, buena partida, suerte, dice el Penty2 Va a lanzar la partida en cualquier momento Estamos a segundo de comenzar con la selección de Champions Y partan nomás para que yo pueda hacer el cambio acá de nuestras gráficas Suerte para todos, suerte para todos, para los dos equipos A ver cómo el Dany sorprende, no sé Vamos a ver cómo el Dany sorprende con qué ¿Qué están echando ahí? Good game, good game, good game Ya gente, suerte, parece que se va a ir Y nos vamos con la selección de Champions Y parte el equipo azul Penty2 Con el primer ban que es Zed Por parte de Gamertil Sport Vamos a ver qué tiene pensado el equipo de Dragon Slider Dragon Slider nos quiere mostrar el primer ban que es Oriana El segundo ban por parte de Gamertil Sport es Lee Sin Un jungla bien complicado Se mueve muy rápido Y tenemos a Rumble por parte de Dragon Slider Baneando parece a un duro top Alguien muy difícil de controlar Vamos a ver a quién banea en último lugar el equipo de Gamertil Sport Están definiendo qué van a hacer y le quedaban 3 segundos y baneaban a Braum Tratando de desordenar parece alguna táctica por parte de Dragon Slider Y el último ban es para B Los dos junglas más complicados, B y Lee Sin están baneados Y Penty2 comienza piqueando A uno de los nuevos champs Gnarr Oh, buen pick por parte de Alokhal El support Leona Están definiendo quién va a ir en la jungla Raygos parece que se va a decidir por Kha'Zix Estamos todos expectantes Igual que nuestros 43 usuarios en Twitch ¿43? Muy buena Muy buen número de personas que nos están siguiendo Y Raygos todavía no se define Y va finalmente por Jarvan IV Chubacán eligiendo a Jayce Más conocido como Jayce por parte de uno de nuestros amigos Chubacán al parecer va con Jayce Y Triobox pensando con quién va a jugar Finalmente Chubacán se decide por Jayce Ernesto Beloni gana bot solo con Soraka dice Pipeloff Es pro Soraka AD crítico Vamos a ver qué pasa Triobox va con Nami Un muy buen support Y Capitaman Al parecer va con Yasuo Vamos a ver si finalmente lo piquea Ahora pasarle Blank Bastianini Al parecer va con un Timo Timo Tiamat ¿No? Jayce Capita Jayce Capita ¿Timo Tiamat? ¿Te acuerdas ese día cuando nos te carré con Timo Tiamat? Timo Tiamat Y De Sub por una Ari Bastianini va con Draven al parecer Popi Anivia nos está mostrando su player Capitaman se decide por Yasuo Vamos Bastianini se decide también por Draven Y Ernesto Beloni va con Jinx Directamente a la zona de Bot Rest in Peace va con Aatrox Hace el cambio ahí con Leona Y Alokolt va con Finalmente con Aatrox Estamos listos 34 segundos Para que nos vayamos con los 3 minutos de delay que ya sabemos que corre este streaming Para que no puedan haber soplos por ninguna parte Les deseamos suerte a ambos equipos Gamer, Chile, Spore En el equipo azul Y The Dragon Slayer en el equipo morado Empieza a agregar la gente también Oye Del Decime El último pick de Gamesport Chile No se le ve Y se sale el Jinx Y abajo nos sale El Champion Amigo Te quiero recordar que Gamer Chile Sport parte con 4 players Ah con 4 players No llegó el quinto Esto es un 4 vs 5 Comienza el tiempo de El retraso 2 minutos y 30 segundos Pueden aprovechar de mandar sus saludos en este momento Jesus dice Chepo Deme un momento de aprender La calefacción Hace un poco de frío Acá en Punta Arenas Cuida con el pingüino Y estamos streameando directamente del estudio de 12TH Ubicado acá en calle Condel Conorilla Para todos los que vinieron a depositar sus inscripciones Conocieron acá a Del Sur Y dime Guga ¿Qué se hace en Magallanes el día sábado? ¿Para dónde se va la gente de 12TH? ¿Para dónde? La gente de 12TH se va a tomar al campo Pero qué buen panorama Espero que en el resto de las regiones hagan lo mismo Disfruten de esta match Y mañana Nos vamos Creo que nuestro amigo Sub está un poco resfriado Vamos chiquillos Va a estar buena esta partida El setup que me habla por abajo Me dice Le dará fuerte a nuestro pelón Y por favor muéstrale No es Pero le da poder No sé qué me está mostrando No voy a mostrar links en este momento Estamos a un minuto de partir Que dice la gente Saludos a todos los team del torneo Dice el Yogi UC Ya que tengo hartos amigos jugando en diferentes team Me parece muy bien Tenemos varios players Que son de acá De la región de Magallanes Como también gente Que es del norte del país Tenemos gente desde Arica Hasta Punta Arenas Jugando en este torneo Leyendas Magallánicas Que 12TH tiene preparados para ustedes Un saludo al negro Obama Dice ahí Enzo Capovila ¿Algún día van a aceptar gente o teams de Río Gallegos? Oh la gente argentina Los players argentinos también quieren participar Esperamos tenerlos pronto Dentro de nuestros torneos De nuestras ligas Y estamos a 20 segundos De partir con la match Huele poco el volumen Ahí cargó Ahí cargó actualizado Dime ¿Al volumen de qué? De nosotros De nosotros Muy bajo Pero muy bajo Ustedes tienen que subir el volumen De sus micrófonos 1, 2, 3 Probando 1, 2, 3 Probando Y nos vamos con la match Déjenme Aló, aló, aló Aló, aló, aló Ahí está cargando el jueguito Vamos a ir Con los champions Que eligió cada equipo Y ahí tenemos Ya está cargando La imagen Y ahí tenemos Chiquillos Ambos equipos Ya voy a efectuar Ok Para que estemos juntos Comenzando Comenzando con esta partida Entre GamerChilesPort Y TheDragonsLayer Que está completamente Presente GamerChilesPort Lamentablemente Tiene un jugador menos Pero Al parecer Este equipo Se cree el cuento Cree que con 4 puede ganar Vamos a ver Que pasa En la match Este pack de música Está libre de copyright Esperamos que Youtube y Twitch No nos coloquen problemas Cuéntanos Cuántos Suplentes puede tener Cada equipo Para El torneo Cada equipo puede tener Un suplente El cual pueden utilizar En cualquier match Están libres de hacer uso Del suplente Y bueno Eso en relación A A la banca Que puede tener Cada equipo Ya vemos que Los players Están a punto De cargar Quedan 2 players Con Estamos todos En 100 Estamos a punto De comenzar Con la match Y esto Se viene bueno Se viene bueno Se viene bueno Amigo Oga Mi parte Pestear En eso estoy Vale Vale Hoy día Parece que No vamos a tener Presento A nuestro amigo Nasor El especialista Acá En el juego Pero voy a tratar De hacer lo posible Para comentarles Y mostrarles Lo que va a suceder En esta match Creo que Ya estamos Comenzando Y partió Y partimos Dicen por ahí Report Traven Por no tener Skin Bienvenido A la grieta Del invocador Tenemos Anar Versus Atrox En la zona De To Tenemos A la Jinx Para lo que Sentan Llegando Estar Es un 3 4 4 Versus 5 Si 4 Versus 5 No 3 Versus 4 Vemos En la Zona De La Jungla El Efecto De La Ya Al Equipo Tengo Tengo Algo De Problemas Tengo Un Segundo Ahora Si Voy Con La Imagen Claramente El Equipo De Gamer Chile Sport Cuidando Acá La Zona De Río Tenemos Atro Cuidando El Red Dragon Slayer Y Se Mete Narg A Través De La Jungla Ya Está Guardado Está Siendo Divisado Va Subiendo El Mid Capitaman A Controlar A Cenar O Con Ar Puede Ser Sorprendido Se Mueve Atrox Pero No Pasa Nada Vemos Un Buen Guard Por Parte Del Equipo Gamer Chile Sport Y El Duobot De Gamer Chile Sport Conformado Por Trio Box Y Ernesto Belloni El Equipo De Dragon Slider Parte Con Blue Se Mueve Bastianini Junto A Rising Peace Es hora Muchachos De Que Vayan A La Zona De Bot A Farmear En Top 20 Versus Ale Cold Metiendo Un Buen Daño Ahí Esa Jinx Ale Reona En La Zona De Mid Capita Versus Chewbacan Un Duro Enfrentamiento Para Capita Jugando Contra Un Personaje Muy Experimentado En El LoL Creo Que El Equipo De Dragon Slider Tiene Que Aprovechar La Jungla Que Tienen Vamos A Ver Que Pueden Hacer Capita Man Tratando De Causar Un Poco De Daño A Chubacan Y En La Zona De Bot Vemos A Bastianini Que Está A Punto De Caer Cuidado Bastianini Creo Que No Es Momento Para Regalar Una Kill Se 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 La Juega León Ahí A Través Del Item Entrega Un Poco De Vida Y Bastianini Ocupa También Sus Sus Potas Cuidado Que Nami Los Atrapa Y Parece Que Va A Venir La Primera Kill Cuidado Bastianini Y Tenemos A Ernesto Belloni Que Se Lleva La Primera Sangre Es La Zona De Bot El Equipo De Gamer Chile Sport Sacando Ventaja En El Minuto 3 Con 30 Están Con Todo En La Zona De Mid Díganme Muchachos Que Pueden Observar Ustedes En Esta Partida Primera Sangre Primera Sangre Cuidado A Lo Call Recibiendo Bastante Daño Por Parte De Pentis 2 Y La Zona De Bot Muy Puchada Leona Está Completamente Sola Contra El Du Bot Cuidado Que Leona Puede Atraparla Ojo Exactamente Tu lo has Dicho Chewbacan Pegándole Muy Duro A Capitaman En La Zona De Mid Pero Seguimos Con El Show Capitaman Se Tira Con Todo Y Viene Entrando Jarvan Vamos A ver Que Puede Hacer Jarvan Tiene Que Aprovechar Este Momento Sigue Metiendo Mucho Daño Jinx Cuidado Cuidado El Jarvan Espera Nivel 6 Para Entrar Con Ulti Exactamente Estoy Viendo Que La Zona De Nami Está Cubriendo Muy Bien A Jinx Geleándola En Los Momentos Oportunos Atrapando También Al Duobot De Dragon Slayer Cuidado Cuidado Alokol Cuidado Alokol Nars Se Transforma Le tira Ahí Una Piedrita Pero No Dice Alokol Se Aleja Y Se Queda En Torre Creo Que Es Momento De Que Raygos Jugando En La Jungla Aproveche Saquen Ventaja De Ese Quinto Player Baquea En La Zona De Top Baquea La Zona De Top Y Los Minions Ya Empiezan A Desgastar Un Poco La Torre Vamos A Ver Que Pasa En Bot Está Bastante Complicado Para El Equipo De Dragon Slayer Un Dúo Bien Bien Afianzado Se Nota Que Han Jugado Varias Partidas Juntos Tan Coordenado Sigue Cuidado Bastenini Está Residiendo Mucho Daño Por Parte De Sajin Dos Hit Más Y Bastenini Está A punto De Caer Nuevamente Cuidado Creo Que Acá Está En La Zona De Bot Está Haciendo Falta El Jungla Bastenini Nuevamente Está Con Muy Poco HP 100 De HP Es Momento De Backear Bastenini Backeando También Capitaman En La Zona Top Tenemos Una Ventaja De 7 Punto Perdón De 7 Minions Para El Señor Nar En La Linnea Narg Le va a Regalar El Blue A La Need Va Sacando Ventaja Al Señor Ya Con Capitaman Jarvan Nivel Cuatro Alocall Tratando De Puchar Un poco La Línea Se Viene Con Todo La Línea De Mida Hasta El Momento Tenemos Capitaman En Nivel 6 Y Al Jace También Con Nivel 6 Jace Con 34 Minions Jace Con 34 Minions Y Capitaman Con 41 Alocall Metiendo Un Poco De Daño A Pentis Pero Pentis No Le Tiene Miedo Se Tira Alocall Con Todo Vamos A ver Cuidado Alocall Puede Caer No Es Momento De Tirarse Y Tiene La Pasiva Señores Se Salva Exactamente Gracias Sub También Por El Comentario Viene Subiendo Jarvan A Controlar A NAR Vamos A ver Si Jarvan Puede Agarrar A NAR Es Momento Para Que Agarren A Ese Player Y Saquen Un Poco De Ventaja Jarvan Tiene Que Entrar Rápidamente Viene Entrando Jarvan Y Vamos A ver Si Es Posible Que Se Lance Creo Que Lanzó Mal La Y Su Habilidad En la Zona De Mid Tenemos A Capita Man Sacando Un Poco De Ventaja Que Pasa Jarvan Que Pasa Jarvan No 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 Lo Deja Finalmente Bastianini Bastianini Va Con Nivel 4 Creo Que Está Quedando Un Poco Atrás La Jinx Va Nivel 5 Cuidado Que Viene Entrando Nami También Se Está Paseando Por La Zona De Río Está Entrando A Guardiar El Enemigo Tenemos Un Teleport Por Parte De Allocall A La Zona De Top Para Controlar Su Line Y No Dejar Que Senar Entre Con Todo Va Bajando Capita Man Vamos A Ver Que Pasa Ojo Que Está Siendo Guardiado Por Parte Si Fueron Divisados Tienen Un Buen Guarda Ca En Tribute Jings Ya Tiene Espado A Ver Si Vamos A Ver Si Cuidado Que Se Vienen Con La Ola De Minions Es Momento Complicado Para El Duobot Donde Está El Jungla Donde Está El Jungla En La Zona De Bot Creo Que Es Necesario El Jungla En Este Momento Está Recibiendo Mucho Daño Tira Ulti Y Jings Se Quiere Llevar A Bastianini Una Buena W Por Parte De Nami Y Casi Se Va De Ani De Nuevo Para La Casa Está Complicado Está Complicado Para Dragon Slayer Eso Que Están Jugando Con Y Se Tira Con Todo Chewbacca Cuidado La Zona De Middle Ultea Y Arranca Chewbacan Con Un Flash Y Buena Torre Para El Equipo De Gamersport Que Se Lleva La Torre De Bot En El Minuto 9 Con 37 Segundos Va Bajando Jarvan Es Momento De Que Pueda Agarrar Esa Nami Debería Lanzarse Con Todo Nomás Vamos A Ver Si Se Logra Llevar Al Support Pero Cuidado Viene Llegando Jinx Lo Atrapa Con La Burbuja Jarvan Recibiendo Mucho Daño Por La Ayuda Pero Chubacán Lo Detecta Coloca Un Buen Guard Cuidado Capitaman Viene Llegando Ernesto Deloni Junto A Trigo Box Y Son Tres En La Línea De Mil Que Quieren Puchar Al Equipo De Dragon Slayer Aprovechando Que La Línea De Voz Cuidado Y Se Lo Lleva Chubacán Se Lleva A S Jarvan Capitaman Intenta Defender La Torre Ojo Acá Se Tiene Que Juntar El Equipo Dragon Slayer Tiene Que Defender Esa Torre Viene Llegando Bastianini Junto A Leona Donde Está El Top Viene Llegando Son 4 Versus 3 Viene Llegando Atrox Y Vamos A ver Si Aprovechan Este Momento Cuidado Bastianini Recibe Un Buen Daño Por Parte De Ventis No Tienen Guard Por Supuesto No Pueden Ver Como El Equipo De Gamer Chile Sport Está Backeando A ver Si Leona Logra Atrapar Alguno Ninguno Y Es Momento De Que El Equipo De Dragon Slayer Se Llegué La Torre De Mid Están Los Cuatro Estos Movimiento En Equipo El Equipo De Gamer Chile Sport Tiene Que Correr A La Zona De Mid Creo Que No Van Al Alcanzar A Llegar Y Es La Primera Torre Para Dragon Slayer Aprovechando Que Son Que Tienen Uno A Favor Y Están Marcando El Dragón Ojo Uno De Los Dos Equipos Se Va A Dragón Creo Que Son Uno Más Deberían Aprovechar Las Team Fight No Cierto Ya Que Se Vio Que Cada Uno Por Sus Líneas Parecía Tener Un Poco De Desventaja Si Tienen Que Aprovechar El Juego En Equipo Creo Que Pueden Marcar La Diferencia Con Uno Más En Momento De Team Fight Chubacán Causando Bastante Daño Desde Lejos Pockeando Ahí En La Zona De Mil Vemos Que Nard Se Mete Como Pedro Por Su Casa Nuevamente Por La Jungla Tratando De Sacar Cualquier War Que Pueda Colocar El Equipo Dragon Slayer El Equipo Logra Alcanzar A ese Jarvan Y Está Complicado Llevarse A ese Dragón En Este Momento Jinx Baja A Controlar La Zona De Bot Ya Tenemos A Una Jinx En Nivel 8 Contra Un Draven Que Recién Está En Nivel 6 Nard Se Lleva A Atrox Va A Entrar Capitaman Se Quiere Llevar A Pentis Vamos A Ver Que Hace Y Se Arranca Con Ese Salto Vamos A Ver Si Capitaman Logra Llevarse Pentis Está Causando Buen Daño Pentis Cuidado Capitaman Y Capitaman Cuidado Ultea Con Todo Llega Jarvan No Alcanza A Ayudar A Su Compañero Y Finalmente Se Lleva A Danar Pero Cae Capitaman En La Zona De Top Un Poco Tarde Llega Jarvan Y El Equipo De Gamer Chilesport Se Juntan Acá Los Tres Chubacán Junto Ernesto Beloni Y Tribobox Para Sacar Dragón El Primer Dragón De La Partida Es Para El Equipo De Gamer Chilesport Sacando Ventaja El Equipo De Gamer Chilesport Llevan 2k De Oro Sobre El Equipo De Dragon Slayer Sabíamos Que El Equipo De Gamer Chilesport Tiene Bastante Diferencia En Quiere Tratar De Demostrar Algo Cuidado Bastiani A Punto De Recibir Una Q Por Parte De Jinx Llega Capita Man A Tratar De Controlar La Zona De Mid Cuidado Bastiani Nuevamente Backeando En Una Zona Que No Corresponde Cuidado Viene Lulti Logra Tapar Los Raegos O Si No Bastiani Ya Estaría De Nueva Muerto Para El Equipo De Dragon Chiquillos Esto Está Bueno Que Dice La Gente En Chat Negrito Nos Dice Se Mandó Su Jugada El Tommy No La Hace Más Complicado El Equipo De Dragon Slayer Están Jugando Con Uno Más Y No Pueden Sacar Diferencia Frente A Un Equipo Que Está Mostrando Una Gran Diferencia En Nivel Y Ulté Ahí El Jarvan Los Atrapa Todos En Momento Ulti Draven Va a Caer Capitaman Cuidado Y No Puede Llevarse Ninguno Jinx Se Lleva Al Jarvan J Se Lleva Capitaman Y Sale Ganando Nuevamente El Equipo De Gamer Chil Sport Que Se Van Para La Casa Con Muy Poco HP Alokol No Puede Controlar A Pentis En La Zona De Top Se Dan Con Todo Está Tratando De Sacar A Los Minions Pentis Se Transforma Pero Arranca Con Ese Flash Menos Mal Porque Si No Nuevamente Iba A Caer En La Zona De Top 6 Contra 1 El Marcador Para A Favor De Gamer Chil Sport Y 5k De Diferencia Exacto 5k De Diferencia En Oro A Favor De El Equipo Gamer Chil Sport 5 Minerales De Diferencia Capit 5 Minerales Que Paso Ahí Pentis Tenemos Guardiando La Jungla 5k De Economía Diferencia Capita ¿Por qué No I Trata De Llevarse El Red Pero Se Lo Lleva Pentis Cuidado Nuevamente Va Entrar Capitaman Es Momento De Que Tirar Un Ulti Y Viene La Ulti Para Nadie Lo Falló Bastianini Se Lleva Buen Daño Por Parte De Dj Nuevamente El Equipo De Dragons Liger Está Bastante Perdido Frente A Gamer Chil Sport Vamos A Ver Que Pueden Hacer Cuidado A Punto De Comerse Una Q Capitaman Tratando Defender Esa Torre De Top Creo Que Los Chicos No Van A Poder Hacer Mucho Más Son Cuatro Versus Dos Viene Llegando Jarvan También Capitaman Tratando De Hacer Algo Y Esa Leona Que Se Lleva Todo Ulti Por Parte De Jarvan Vamos A Ver También Por Parte De Draven Y Capitaman Recibiendo Todo El Daño Por Parte De Sajinx Logra Llevar Sanar Pero Bastianini Corre Peligro En Ese Momento Alcanza A Lejando Desde Lejos Y De Esa Forma Le Va Bajando La Vida Al Equipo Rival Son Ya Tres Torres Cinco Torres A favor De Gamers Chiles Por Una Sola Para The Dragon Slayer Están Bastante Complicados Los Chicos Es Su Primera Vez Jugando Como Equipo Queremos Desearles Suerte A Ambos Equipos Y A Todos Los Que Están Participando De Leyendas Magallanicas Reisando Acá En El Sur De Chile Con Equipos De Todo El País Con Los Pingüinos Como Espectadores Los Pingüinos En Twitch Nos Comentan Que Tommy Se Fue En Pura Skit Eso Nos Dice Praetor Todos Espectando Acá La Partida Viene Bajando Jarvan Coloca Un Ping En La Zona De Dragón Nar Y Jinx Puchando La Zona De Bot Es Momento Que El Equipo De Dragon Slider Se Mueva En Equipo Vayan Por Objetivos Si No Se Mueven En Equipo Es Bien Difícil Que Logren Llegarse Una Kill Vienen Bajando Pueden Agarrar A Esa Jinx En Cualquier Momento Faltó Un Wall En La Zona Del Tribuch Viene Leona Puede Calzar Esa Jinx Y Puede Leona Y Se Acabó Para Jinx Una Kill Para Leona Que En Este Caso Sería Necesaria Para Nuestro Amigo Draven Que Lleva 78 Minions Versus 132 De Jinx Ahí Están El Campeón A Lo Están Por El Guardio Si Cuidado Mientras Tanto Que Chewbacan Viene Entrando Rae Ghost Con Todo Parece Que Viene El Equipo De Dragon Slayer Un Buen Ulti Por Parte De Nami Los Logra Atrapar A Todos Otra Piedrita Más Una W Por Parte De Nami Cuidado Esa Leona Se Van Directamente Por El ADC Nada Que Hacer Otra Buena Q Por Parte De Nami Atrapando A Bastianini Ahora Va A Caer También Jarvan Y Buena Jugada Por Parte Del Equipo De Gamer Chil Sport Y Ahora Se Van Por Dragón Nuevamente Sacando También El Ping War Que Dejó Rae Ghost Y Bueno Sabíamos Que El Equipo De Gamer Chil Sport Tiene Gran Diferencia Y Lo Está Demostrando En Este Momento Uno De Los Postulantes A Campeón De Este Torneo Cuidado Es Arrinconado Por Cuatro Se Tira Con Todo Pentis Quiere Arrancar Capita Man Vamos A Ver Si Lo Logra Hacer Cuidado Que Se Puede Encontrar En Esa Zona No Alcanzo Arrancar Recibiendo Bastante Daño Bastenini Nuevamente Por Parte De 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 Se L A La De Se Se Tira Leona Con Todo Nomás Capita Man Recibiendo Mucho Daño Ultea Entre Todos Pero No Puede Llevarse A Nadie Como Pegas A Jinx Aprovechando Que Le Están Haciendo Focu A Pentis Por Que No Le Hacen Focu A La DC Hombre Pero Pero Por 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 Como No Le Hacen Focu A La DC Todos Pegándole A Pentis El Tanque Por Parte De Gamer Chile Sport Y Parece Que Va A Caer La Torre De Mid Viene Llegando Bastenini No Creo Que Puede Hacer Mucho Ultea Va A Recibir Todo El Daño Buena Jugada Y Nuevamente Se Lo Lleva La Nan Jin Se Lleva La Torre Y Ya Estamos En Minuto 21 No Puede Hacer Mucho Más El Equipo De Dragon Slayer Ernesto Belloni Con Un Marcador De 5 1 10 Marcando La Diferencia Para El Equipo De Gamer Chile Sport Y Chewbacán Con Un Marcador De 6 1 También Marcando La Diferencia En La Zona De Mid Vemos Que La Zona De Bote Está Bastante Buchada Deberían Aprovechar De Llegarse Alguna Torre Viene Bajando Chewbacán Para Controlar Esa Esa Oleada De Minions Viene Bajando El Equipo Completo Acá Son 3 Pero Solamente A Guardiar Haciendo Lo Que Pueden Los Chicos De Dragon Slayer Versus Un Gamer Chile Sport Que Está Mostrando Una Gran Diferencia En Habilidad Bueno Chiquillos Esto Es Solo Zona De Clasificación El Mejor De Esta Partida Se Llega Un Punto En La Zona De Grupos Vamos A Ver Nuevamente Ahí A Chubacán Poqueando Desde Lejos No Alcanza A Agarrar A Ninguno Avanzan Colocando Guard Cuidado Que la Jinx Está Metiendo Mucho Daño Entra Pentis 2 Cuidado Viene Viene Llegando Chubacán Ahora Si Va A Meter Mucho Daño Por Ahí Flasho Alcanza Arrancar Viene Con Todo El Equipo Una Piedrita Ahí Para Locol Cuidado Flashea Nuevamente Para Poder Arrancar Seguen Las Garras De NAR Y Se Llegan El Inhibidor De La Zona De Mid Vamos A Ver Cómo The Dragon Slayer Puede Defender Esta Oleada Que Van A Robar El Red Van A Robar Red Van A Top Van A Por Top Varon Top Varon Top Esa es la decisión que debería tomar en este momento GamerChilesport Está Vackeando Chewbacán Nuestros amigos en Twitch Cuestionan un poco la procedencia del señor Del Diciéndole IUUUY 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 Jajajaja Así se streamea en la zona de magallanes no Y que va a pasar ahi nuevamente Capita Lanzandose con todo pero cae rápidamente las garras de Jinx Iba a este niño no le queda más que arrancar vamos a ver flashea para acá flashea para allá no puede arrancar S.Penty2 está incontrolable una buena Q por parte de Nami y ha exterminio por parte GamerChileSport Creo que esto ha sido todo para el equipo de Dragon Slayer No porque le grito se fue al norte a trabajar No se cree... Se cree Nortino, claro Después de que el hombre decía Uy uy Ah no, si che, está pelando el frío Ahora se hace No, no, soy del norte Acá en Conce puro calor Puro calor acá en Conce Pura mina Pura mina en faldita Y se llega el dragón El equipo de Gamerchil Sport Capita dice la gente Cuéntame Cuántas partidas ha ganado hasta el momento Gamerchil Sport Gamerchil Sport A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué? Vamos a buscar Leona guardiando peligrosamente En la zona donde Chubacán se va a robar un azul Está también con Red Tiene los dos buffos Y cuidado Leona Red in peace, por favor ¿Qué estás haciendo? Se está lanzando contra Chubacán Viene llegando también Ulti por parte de Jarvan Vamos a ver si Jarvan puede llevarse a ese Chubacán No creo Buen Poké por parte de Jarvan Ultea Y se lo llega Chubacán nuevamente Vamos a ver si logran agarrarlo Mal ulti por parte ahí de Draven Y arranca como quiere Chubacán La zona de top Puchada por parte del Pentis Que tiene Varón Uy, como cae nuevamente en esa zona Draven Chubacán haciendo lo que quiere Dime Viene subiendo todo el equipo De Gamers Chilespore En la zona de bot Son tres players Puchando la zona de bot Directamente a llevarse la torre Todo el equipo de Dragon Slider Tratando de controlar a NAR Y la torre de bot Cae rápidamente Cuidado Bastianini Viene Jinx Con todo Chubacán Pockeando desde atrás Va a venir el ulti por parte De la Jinx Y a lo cual Alcanza A bloquearlo Va a caer la segunda torre De Nexus No hay mucho Más que hacer Totalmente puchados Los chicos de Dragon Slider Gamer Chilespore Se va a llevar esta partida En cualquier momento Minuto 27 Desde Twitch nos dicen Manten un saludo Para una Kali Que se garchó A una Oriana Saludos para esa Kali Y si mid Dicen por ahí Cuidado Jarvan A punto de caer Se tiran Contra la Jinx Por fin le hacen focus Al ADC Esa era la T Chiquillos Pero debió haber sido Mucho antes Se tira Jarvan Se tira Jarvan Ultea también Al NAR Pero se queda solo Combatiendo ahí Y llega también Chubacán Que se lleva A Capita Man Y esto es Asesinato doble Para Jace Chubacán Haciendo lo que quiere Se viene Otra kill más Para Chubacán Fue un asesinato triple A lo cual no puede hacer Nada más Que lanzarse Contra ellos Tiene la pasiva Tratando de defender Ese Nexus K Exterminion Y tenemos Win para el equipo De Gamer Chile Sport Tenemos GG Para el equipo De Dragon Tiene la pasiva